¿Cuál es la recusación que le ha salido a los contadores? Esto va a estar acusando. ¿Cómo? Están acusando. ¿Lo están acusando? ¿Cuál es el barrio en su asombro? Díganos. ¿Dónde ocurrió eso? No se va a atender de la recusación, le dice la policía, lo que robaron cientos de contadores. ¿Qué usted hace con sus contadores? Hermano, pero usted ha dejado el barrio sin cruz. El barrio completo está firmado por tu paciente. ¿Lo acusan a ustedes? Esos contadores que usted hace con él. ¿Dónde tú los vendes, esos contadores? ¿Dónde los venden los contadores? ¿Qué tú haces con esos contadores? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vende tú esos contadores? ¿Y por cuál? ¿A quién? ¿A quién los venden? ¡Verdad, deserta! ¡Verdad, deserta! ¡Gracias! ¿Qué va a pasar esos contadores, irán? ¡Verdad! 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 ¿Eh?